¿Qué es el Fondo de Inversión Colectiva? Particularmente, el foco del Congreso de Asofiduciarias este año en Cali estaba relacionado con la industria de los fondos de inversión colectiva, las antes denominadas carteras colectivas, y el desafío que implica para Colombia incrementar, por un lado, el número de adherentes quienes invierten en los fondos, y por otro, el monto de los recursos administrados. ¿Qué es el Fondo de Inversión Colectiva? Colombia, que tiene más o menos 48 millones de habitantes, apenas tiene 1.200.000 adherentes en fondos de inversión colectiva. El monto de los recursos administrados, que es de más o menos 50 billones de pesos, es apenas 5% aproximadamente del PIB. El potencial es enorme. ¿Qué tenemos que hacer? Están dadas las condiciones normativas, están dadas las condiciones de experiencia, de fortaleza de las instituciones financieras. Tenemos que seguir en la tarea de promover los fondos, darlos a conocer, diseñar opciones distintas. Lo importante que es que sigamos con nuestra tarea desde todas las perspectivas, informando y asesorando a todo el mercado colombiano de lo que significa un fondo de inversión colectiva. Se determinó la inversión en tres proyectos particulares en el Departamento del Sucre y en el Departamento del Bolívar, plantaciones forestales comerciales. Si el sector privado no se arriesga a invertir en el campo, las brechas no se podrán cerrar. ¿Qué nos corresponde? Darle las condiciones de seguridad, de atracción suficientes al sector privado para que invierta en el campo.